hola y bienvenidos a aprende tv si ves este vídeo te estarás preguntando qué es aprende tv es un canal que se dedica a compartir información de cualquier tipo como por ejemplo sobre cultura historia ciencias y por qué no alguna que otra curiosidad puedes vernos a través de tu teléfono tablet o computador en tu descanso del trabajo entre clases o en la comodidad de tu casa así que te invito a suscribirte y disfrutes de nuestro contenido